Bienvenido de nuevo, vamos a continuar con la serie de retos del AdPenJS. Si eres nuevo en este canal, en este canal publico contenido de programación y desarrollo web. Si te interesa el contenido que publico, considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más, pues vamos a comenzar. Ya estoy aquí en la página del AdPenJS en el reto del día 9. Agrupando cosas automáticamente. Tenemos un montón de cajas en la fábrica de regalos. Y como no automaticemos de alguna forma ordenar este desastre, igual nos quedamos sin Navidad. Ok, vamos a ver. Y veamos qué dice. En la fábrica de Papá Noel se acerca el día especial y todavía tenemos un montón de cosas por contar. Por suerte, MarSubtelf se le ha ocurrido crear una función que permita agrupar un array. Que pueda ser de valores y objetos a través de una función o de una propiedad. Nos trae un montón de ejemplos. Por lo que le estamos pasando un array. Y puede ser una función. Y aquí le pasa un array de objetos y una propiedad. Y nos debe de retornar clasificado dependiendo por el parámetro que le pasemos. En este caso le estamos pasando age. Y se debe de agrupar por lo que tenga el atributo age. En este caso 23, 24. Y lo que tenga matflor. Lo que resulte de cada valor de esto. Por ejemplo este es 6, 6. Este debería ser 6, 4, 6. Entonces este y este deberían ir en el mismo grupo de 6. Y este en el grupo de 4. En el grupo de 6 tenemos 6, 1, 6, 3. Y en el grupo de 4 solo 1. Ok. ¿Qué más? Como ves la función growBy. Recibe una colección array y una función o una propiedad. Y devuelve un objeto con claves que son los valores de la función ejecutada. Pasando como argumento cada elemento o de las propiedad por cada elemento. Luego los valores son un array de valores que tengan la misma llave. La dificultad del reto está más en comprender la función que en la implementación. Suerte. Ok. Pues vamos a pasarnos a nuestro proyecto de Redlit. Vamos a crear un nuevo fichero. Day09. Tampoco tal. Yo sé. Lo llamamos aquí. 09. Y entonces vamos a traernos unos ejemplos. Vamos a traerlo tal cual así. Para pasarlos. Y ¿qué más? Además me voy a traer la función. Ok. Entonces aquí. Vamos a crearnos. Bueno. Lo primero que podríamos hacer es identificar qué tipo de elemento estamos recibiendo. Por ejemplo. En esta. El it. O sea, si es una función. O es un string. Y de a partir de ahí. Vamos a empezar a hacer una serie de iteraciones. Ok. Entonces aquí yo me voy a crear una variable. Que la voy a llamar prop. Va a ser igual a. Type of. Y lo que quiero aquí es. Identificar si es una función. Entonces que simplemente me ejecute lo que venga en esto. Y que lo aplique a cada uno de estos elementos. Entonces ahora lo que voy a hacer es iterar cada uno de estos elementos. Lo que voy a hacer es una de la colección. Un map. Entonces me voy a traer esto. Lo que voy a hacer es extraer este elemento. Lo que voy a hacer es extraer este elemento. Entonces element en la posición. Entonces vamos a probar que trae. Que tenemos en el prop. Console. Punto log. Y lo que tenemos en el prop. Y vamos a ejecutar. Esto. Y. Pues que sea de la primera. Veamos. 6, 4, 6. Aquí se ejecuta directamente la función. Y se va a agrupar por 6. Y más bien nuestro elemento va a volver 6, 4 y 6. Que es el resultado. Y si le pasamos esto. El resultado también es una función. Como esto es una palabra reservada. JavaScript lo detecta como una función. Entonces tenemos. El resultado del length. Del primer elemento es 3. El segundo es 3. Y del siguiente es 5. Y si le pasáramos. Un array de objetos. Lo que va a querer obtener es más bien. La posición. El elemento. En la. La nota actual. Con el índice. El elemento actual. Con la palabra. Con la propiedad age. Entonces nos va a retornar. El elemento. El valor. De cada uno de estos elementos. Que es 23 y 24. Ok. Una vez hecho esto. Lo siguiente. Es. Ir agregando un acumulador. Donde vamos a ir guardando todos. Estos elementos. Entonces aquí. Voy a dejarle un led. Otra variable. Acumulator. Va a ser igual a un objeto. Y dentro de este objeto. Voy a. Ir realizando otras comprobaciones. Por ejemplo. En el acumulador. Dentro de la propiedad. Ahora que ya tengo. La propiedad por la cual. Voy a clasificar. Entonces la paso. Va a ser igual. Y aquí vamos a hacer esa validación. Dependiendo de si ya existe. O no existe. Este valor. O esta clave. O sea. Si ya hay una clave con este. Entonces vamos a ir añadiendo nuevos elementos. Si no. Pues agregamos el mismo. El nuevo elemento. Entonces. Vamos a verificar. Si ya existe. Esta clave. Dentro de nuestro objeto. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es hacia esta clave. Concatenarle el nuevo valor. ¿Cuál es el nuevo valor? Pues el elemento. Que estamos iterando. Y si esto no se cumple. Vamos a agregar directamente. El elemento. Dentro de un array. Y al final. Retornamos el elemento. Del acumulador. Más bien dicho. Acumulator. Ok. Entonces. Vamos a imprimir el resultado. Aquí para visualizarlo. Console. .log Y vamos a hacer. Hasta aquí. Ejecutamos. Y ya lo tenemos aquí. Cada uno de los. Valores. Por lo cual. Lo queremos agrupar. Se va poniendo aquí. Y los elementos. Si quisiéramos. El de una función. ¿Cuál es el valor que retornaría? Veamos aquí. Pasamos el valor. Y listo. 4, 6. El resultado de Flor. Es 6. Y acá. Nos pasa el 6, 1. Y el 6, 3. Entonces vamos a llevarnos. Esta solución. A la plataforma de AdventJS. Y veamos qué sucede. Listo. Entonces vamos a enviar nuestra solución. Listo. Hemos completado el reto número 9. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente reto. No olvides suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.